Música Bueno, volviendo de nuevo a lo que es grabar videos Me ha ausentado 2, 3 semanas Si, mucho trabajo tenemos, gracias a Dios Pero ahora si que no me dedico a esto de hacer videos Esto es un pasatiempo, un hobby, espero que sea mi trabajo a fin de cuentas Ahora es cierto, me encanta lo que es la cocina Y he estado muy ocupado, aparte de ser cocinero Doy clases, estamos dando uno que otro curso en otras partes Y es muy interesante promover esto La pasión por la cocina, todo eso Así que ahora vamos a grabar a mis alumnos Del Instituto Azucaliforniano de Gastronomía y Hotelería Vamos a hacer un mini examen ¿Cómo? Con especias Exactamente, están viendo la clase de hierbas de olor Especies y condimentos Así que, vamos a ver que realiza Uno va a elaborar lo que es un platillo Con alguna especia Ejemplo, a un alumno le tocó lo que es clavo Tendrá que realizar un platillo con solamente clavo Exactamente Vamos a darle adicional sal Hasta ahí Nada de pimienta, nada de laurel Nada, solamente clavo y sal Exactamente, ¿cómo lo va a hacer? Aquí es donde viene el ingenio de los cocineros Nosotros podemos realizar grandes platillos Limitándonos O teniendo ahora sí que Escasez de recursos Así que Vamos para allá Un show time ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ya terminamos lo que es la clase de hierbas de olor Especies y condimentos Los alumnos nos hicieron participar Porque le daba penita a la cámara Pero en fin Ya pudieron ver las Los platillos Perdón Que realizaron Y se ven muy bien Y salían muy bien Así que los invito a todos A cocinar A que laboren tus platillos Con muy pocos ingredientes A veces incluso especias Que no tenemos O que tenemos en la casa Pero escasas Se pueden crear estas cosas Estos platillos Solamente ocupamos Creatividad Así que Ya saben Sigan viendo estos videos No hay recetas No hay cantidades ¿Por qué? Porque las recetas las tenemos aquí Nuestro sazón No está estimado en cantidades Sino En lo que nosotros Sentimos Así que ¡It's show time!